Te adoramos, te adoramos Señor, te adoramos Jesús, te adoramos Señor, aleluya, por siempre te adoraré, aleluya, gloria al Señor. Este próximo sábado, con la deuda del Señor, llevaremos a las aguas bautismales un buen grupo de hermanos. Nos gustaría orar por ellos, todos aquellos que van a ir el sábado a las aguas bautismales, si están aquí, por favor, si pueden pasar acá, porque queremos orar por cada uno de ellos. Y cada diácono va a pasar, con cada hermano, cada hermana, el diácono con ellos, si se pueden. Vamos a ir para acá y el diácono pondrá las manos sobre ellos. Amén. Los diácono nos ayudan, gloria a Dios, y damos gracias a Dios por esta bendición. Probablemente no están todos o todas aquí, pero hay un buen grupo acá y queremos orar por ellos. Y por todas las hermanos y hermanas que, oh, este próximo sábado. Esto es una bendición, es una victoria para cada persona que ver a las aguas y para la iglesia. Es una victoria poder llevar a las aguas bautismales este buen grupo y yo sé que muchos de los que estamos aquí vamos a acompañarles allí. Cuando salgan de las aguas los vamos a abrazar, porque es una bendición. Hermano Junior, ayúdenos a orar mientras los hermanos oran. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad hermosa de presentar a nuestros hermanos delante de Ti. Señor, que próximamente han de experimentar y tener una experiencia hermosa en las aguas bautismales. Señor, que ese día sea un día inolvidable para sus vidas. Que tengan una experiencia, Señor, inolvidable en sus corazones como cristianos, como hijos Tuyos, Señor. Que todas las preocupaciones, Señor, que de forma simbólica, Señor, de sus angustias, sus quebrantamientos, sus pesares, sus preocupaciones, sus temores, ese día, Señor, se han enterrado en esas aguas, se han dejado, Señor, en lo profundo de la mar. Señor, Tú eres un Dios perdonador, eres un Dios misericordioso. Qué bueno es saber, Señor, que ese día, Dios amado, nuestros hermanos queridos han de ir a las aguas bautismales. Y Tú, Señor, los llenarás de Tu presencia hermosa de una manera muy especial. Señor, te pedimos, te pedimos, Señor, que aquellos que no hayan sido bautizados con Tu Espíritu Santo en género de lengua, Señor, salga, Señor, hablando, Señor Jesús, que Tú los llenes de Tu presencia, que Tú los llenes de Tus dones, que Tú los llenes de Tu bendición de tal manera, Señor, que puedan testificar y puedan hablar, Señor Jesús, de las maravillas que Tú has hecho y que has comenzado y que continuarás haciendo en cada una de sus vidas, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno, gloria a Jesús. Tú te bendiga, qué bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno, es un hombre, gloria. Gloria a Dios con libertad, porque Dios es bueno. Gloria a Dios con libertad, porque Dios es bueno. Gloria a Dios con libertad, porque Dios es bueno. Mi inmenso amor, de Tu amor, lo dio. Vida, 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 muerte y lo alto, lo profundo. y las partes principales de ninguna costa creará. No nos podrá separar de tu intenso amor. No nos podrá separar de tu intenso amor. Dime su amor, que tu amor murió. No nos podrá separar de tu amor. Dime su amor, que tu amor murió. Dime su amor, que tu amor murió. No nos podrá separar de tu intenso amor. Dime su amor, que tu amor murió. Dime su amor, que tu amor murió. Y las partes principales de ninguna costa creará. Dime su amor, que tu amor murió. 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 ¡Aplausos! Gracias.